La Segura, cuyo nombre real es Natalia Segura, es una influencer colombiana muy destacada en las redes sociales. Su presencia en Instagram es notable, con 8.9 millones de seguidores en su cuenta oficial. Durante casi una década ha construido y consolidado esta audiencia. Aunque desde su infancia soñó con ser una actriz, el destino llevó por cierto camino diferente. Su fama se debe a la creación de videos humorísticos que reflejan situaciones de la vida cotidiana y su audiencia se ve reflejada en ellos. En estos videos a menudo está acompañada por su pareja Ignacio Baladán, quien le brindó un amor y apoyo incondicional. Sin embargo, la vida de la Segura no ha estado exenta de desafío. A los 18 años fue víctima de un ataque de bala que impactó su columna vertebral, afectando su movilidad. A pesar de que los médicos le dijeron que no podía volver a caminar, no se rindió y con terapia superó el suceso. Además, el año pasado tuvo que someterse a una cirugía para extraer los biopolímeros que le quedaron incrustados en sus glúteos. Afortunadamente, logró superar este episodio, aunque el dolor de su columna es constante. La Segura también es participante de la casa de los famosos y ha cautivado a sus seguidores con su valentía y perseverancia a pesar de los obstáculos. Sigue compartiendo su vida de la mejor manera posible y continúa siendo una figura influyente en Colombia y Latinoamérica. Ahora bien, la Segura se ha convertido en una participante fuerte dentro del reality de RCN junto con Karen Sevillano. Se han convertido en la dupla de chismosas de confianza que viene generando contenido sobre lo que sucede al interior de la casa, con su característico sentido del humor. Pero lastimosamente, debido al atentado que sufrió en 2021, la influencer ha tenido dolores muy fuertes de espalda que le impiden participar de diversas pruebas físicas. Aunque los seguidores de La Caleña no han dudado en expresar su apoyo y motivan a que sigan la competencia, su madre, Alexandra Mena, tiene una opinión muy distinta al respecto. En un video publicado en sus redes sociales, le pidió a sus seguidores que no la respalden con su permanencia en el programa del canal RCN. La mujer explicó que con esta propuesta lo que busca es que su hija pueda recibir la atención médica necesaria para seguir con su normalidad y no ver afectación mayor por su movilidad, por su cuenta de permanencia en el reality show a toda costa, manifestando que es mejor para su propia salud que no siga participando.